Hola Sandra, Nacho, buenas tardes. Bandera de largada para la precandidatura presidencial de Gerardo Morales, quien dijo ante el auditorio, nos estamos preparando para gobernar con un radical como presidente. Sucede que en esta ocasión aquí en Parque Norte, la reunión guarda en esencia relación con una convocatoria a los 412 intendentes radicales de todo el país, de los cuales casi el 10% tiene sede en la provincia de Buenos Aires. La organización corrió por cuenta del radical cordobés Ramón Mestre, el mismo que había competido en las últimas elecciones a gobernador, hace un par de años y cayó derrotado junto a Mario Negri, que iba por otra fórmula con el candidato del peronismo Juan Schiaretti. Y lo cierto es que ahora los radicales tratan de mostrarse unidos y organizados, tal cual fue el término que utilizó el propio Gerardo Morales aquí al frente de esta reunión. ¿Cuál es el propósito? Además, unirse ante lo que consideran es un trato que no es el que debiera ser de parte de las gobernaciones peronistas para con los intendentes radicales que en algunos casos han denunciado que se sienten discriminados a la hora del reparto de fondos. Pues bien, este fue el motivo inicial de esta convocatoria para unir a todos los intendentes radicales. se mete la contienda electoral en el medio y ya empiezan a reunirse para tratar de ungir a Gerardo Morales como precandidato presidencial. Morales al llegar aquí esta tarde también hablaba del clima de ruptura que se vive en el oficialismo y cuál será la posición de Juntos por el Cambio al respecto. Gracias, Marcelo. Volvemos. Uno que tiene un problema en el país, uno que es político fundamentalmente de la fuerza política de gobierno. El frente de todos está quebrado. Yo siento que hay sectores del propio gobierno que si pueden desestabilizarlo, lo desestabilizan. Entonces, preocupa esa situación porque por el otro lado, el otro problema que tenemos es el problema económico, la ausencia de plan. Sigue habiendo un gobierno que no tiene un plan económico y que tiene arrebato y que cree que va a resolver el problema de la inflación apretando y presionando y no dialogando con mesas sectoriales y liberando la energía productiva que tienen nuestras pymes y resolviendo los problemas concretos de la producción. Tiene razón la gente cuando se queja de la política y se queja de nosotros porque la grieta no le ha servido al país, lucran algunos con la grieta y la grieta del gobierno le sirve menos al país. Ahora yo diría que hay otra grieta, que es esa grieta que es la que más preocupa, que es la grieta del frente de todos. Entonces, digo, actuar con responsabilidad. Las dos coaliciones, frente de todos que les toca gobernar y juntos por el cambio tenemos una gran responsabilidad. Y hay que terminar con las peleas, obviamente parados, donde estamos. Yo soy radical, pertenezco a Juntos por el Cambio y quiero en 2023 un gobierno, un presidente radical y un gobierno de Juntos por el Cambio nuevamente, pero que haga las cosas bien.